Música Bienvenidos amigos, saludamos cordialmente en esta mañana al ingeniero César Iquezada, rector de la Universidad Técnica de Machala, cuando son las 7 de la mañana, 33 minutos, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Mañana se cumple dos años ya de la administración, que es presidida por usted y también por la bióloga, a Marilis Borja, ingeniera, perdón, a Marilis Borja, ¿qué resultados de estos dos años? Ha sido, entiendo, muy difícil por todo lo que las exigencias del Consejo de Regulación de las Universidades del país, todas las exigencias de mejoras de superación en lo académico, en lo docente, en definitiva, ¿cómo lo evalúa usted, ingeniero? Bienvenido. Gracias, Yana, y también un saludo al pueblo orense. Bueno, mañana se cumplen dos años de que asumimos la dirección de la Universidad Técnica de Machala, en un equipo conformado con la ingeniera Marilis Borja como vicerrectora académica y del sociólogo Ramiro Ordóñez como vicerrector administrativo. Tiempo difícil para la universidad, pero esos son los retos, yo creo, buenos que se presentan, más bien en la vida, de quienes verdaderamente hemos hecho universidad toda una vida, desde que era dirigente estudiantil, luego dirigente de los empleados, docente. Bueno, tocó esta oportunidad que me brindó el sector universitario y Dios para poder, yo creo, poner un poco en marcha el deseo que tenemos todos los orenses y no orenses que nos educamos en esta universidad de posicionar a esta alma mater en un sitial que creo que es lo que se merece esta provincia y que sea un referente en el país. Pero lo que más quiero destacar, yo creo, en estos dos años, es de que hemos venido trabajando en equipo, respetando los espacios académicos para Maril y los espacios también administrativos para Ramiro, pero siempre consultándonos, siempre dialogando, que creo que eso es importante en una administración. En ese sentido, creo que el trabajar en equipo es una cosa que debemos rescatar en estos dos años. Y más que nada para lograr objetivos, retos difíciles, pero tampoco no son inalcanzables. Una de las propuestas que hace el CNSI hoy en día es una evaluación de carreras. Entiendo que ya se inició con medicina y hay un tiempo prudencial para esta evaluación y luego se hará con derecho. ¿Se está implementando ya esto acá en la ciudad de Machala? Sí, para el mes de septiembre nos han indicado ya el CACES que se va a llevar efecto a la evaluación para la carrera de medicina, posteriormente también será para enfermería, derecho, educación. Estamos tomando las medidas necesarias para que nuestras carreras puedan acreditar. De hecho, se han presentado ciertas situaciones en el país, no en nuestra universidad específicamente, como de que antes habían cerca de mil títulos, ahora han bajado a cerca de 164. O sea, eso significa una reingeniería en todos estos procesos. Y pues esto acompaña también de que tenemos que nosotros dar las herramientas necesarias a cada una de las carreras para que puedan buscar esa acreditación. Y es lo que estamos haciendo con medicina, estamos haciendo con las carreras que se van a venir a evaluar. ¿En qué consiste la evaluación este ingeniero Quesada para la recordación de la ciudadanía? Diría que están divididas en dos partes muy importantes. La una es la infraestructura con la que cuenta la carrera y la otra es el conocimiento del estudiante. De hecho, al estudiante a través del CACS les van a hacer llegar un banco de preguntas para que ellos estudien sobre los casos que se les presentarían en situaciones ya como profesionales que ellos van a ser, puedan resolverlos. Básicamente esa es la evaluación. ¿Quiénes harán la evaluación? ¿Lo harán los propios docentes de la universidad o vendrá gente de afuera? Viene gente de afuera, sí, del CACS. Vienen a hacer las evaluaciones. No obstante, la universidad, entiendo, ha hecho sustanciales mejoras en cuanto a implementación de laboratorios. ¿Cuáles son las adquisiciones que se han hecho y qué tan importantes? ¿De qué manera estos aportan a la investigación? Bueno, desde siempre ha existido que el 6% del presupuesto de la universidad debe ir para investigación, para compras de equipo, pero generalmente no se ha respetado. Sin embargo, es para cualquier otra cosa. Ahora nosotros estamos haciendo respetar ese 6% del presupuesto. De hecho, están saliendo ya al portal de compras públicas la adquisición de equipos de hasta de cerca de 350 mil dólares para la Facultad de Ciencias Químicas y la Salud, para Agronomía, para Informática, para todas las facultades. Estamos entregando equipos que son necesarios para realizar investigación. Y muestra de eso es que, bueno, también gracias a las gestiones realizadas, están colaborando con nosotros algunos prometeos o llamados viejos sabios. Y creo que están dando resultados, ¿no?, en su mayoría. ¿Por qué? Porque hace 15 días hemos tenido, yo creo, la grata noticia como universidad de que de 16 proyectos de investigación para un concurso que realiza la CEDESI, los 16 proyectos de esta universidad fueron aprobados. Hacemos nosotros un análisis comparativo con las otras universidades en la presentación de proyectos y la que lleva el primer puesto, diría yo, en la presentación de proyectos es la Universidad de Guayaquil, que está intervenida, con 30 proyectos. Pero si hacemos, vuelvo y repito, un análisis comparativo. La Universidad de Guayaquil tiene cerca de 80.000 estudiantes, mientras nosotros tenemos 10.000 estudiantes, es decir, estamos produciendo, yo creo, más. Así es, por el número de estudiantes de la facultad. Sí, creo que eso ha sido colaboración con los señores prometeos, con los profesores de la facultad que están entendiendo, ¿no?, que la investigación es una herramienta muy importante para poder sacar adelante a la universidad. Los 16 proyectos que presentamos, los 16 han sido aprobados y estamos en concurso. Qué bien, estos proyectos de investigación aprobados, ¿en qué consisten? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué tipo de investigación? 13 de los proyectos son de la Facultad de Ciencias Químicas y la Salud y están casi todos dirigidos o direccionados a recuperar esos saberes ancestrales, ¿no?, que es parte del plan de desarrollo del buen vivir. Que tiene que ver con la investigación a la naturaleza. Recuperar esa, lo que nosotros decíamos anteriormente, esa medicina antigua, esa medicina natural que nos daban nuestros abuelitos, ¿no?, para poder aplicarlo ya en estos tiempos, es decir, está encaminado a la posibilidad de elaborar fitofármacos, ¿no?, con la moringa, con el barumo, con el cilantro y con otras plantas medicinales. Que se han comprobado que son buenos para la salud, ¿no?, que mejora la salud de las personas. Muchos de ellos, muchos de estos proyectos están direccionados a lo que es la gran epidemia de este siglo, ¿no?, la diabetes, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener excelentes resultados en los días posteriores. ¿Qué pasa luego de la aprobación del CENECI, si es que resulta todo lo que se está investigando? Sí, esto es un proceso de filtración. En el momento que algunos de estos productos llegan, pues, a tener resultados positivos, porque hablamos de una investigación que puede ser, pues, también resultados... Y que nace de la Universidad Técnica de Machado. Y por ello es la compra de estos equipos, y ya le digo, hasta de 350 mil dólares, porque son necesarios. Ojalá esto en un futuro, pues, pueda ya hacerse aplicado, porque estamos hablando de la matriz productiva, que además tiene aquí acompañada de una matriz conoxitiva, que es el conocimiento. Y eso es lo que está haciendo la Universidad Técnica de Machado, aportando sus conocimientos para que este país también pueda desarrollar todo lo que hablamos de la matriz productiva. ¿Y otras investigaciones? Hablamos de medicina natural. Otra investigación que me parece muy importante, que están realizando en la Facultad de Ciencias Agropecuarias... Que a propósito celebró 45 años de creación, ¿no? Sí, sí, ayer estuvimos presentes ahí. Es la recuperación de ciertos, como normalmente nosotros le llamamos los fréjoles, ¿no, verdad? De ciertas áreas acá que se están perdiendo. Ya. Que están perdiendo. Entonces acá se está realizando un banco de este tipo de semillas para poder volver a reactivar y entregarles en el futuro semillas a los campesinos, lo nuestro, creo que eso es importante, ¿no? Porque... Y dar otra alternativa a la actividad productiva, ¿no? Así es. Que no solamente sea banano o cacao. Y también lo otro es... Diversificar. Lo otro son dos investigaciones que están realizando estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, ¿no? Como es la metodología para aplicar cierta valoración sobre la industria turística de la provincia de Oro. Creo que los proyectos realmente son... Interesantes. Muy interesantes, sí. Bueno, y esperemos, ya luego de esta aprobación del Ciencias, ¿qué es lo que pasa? Del Ciencias, perdón. Ellos están siendo calificados. Pienso que en los próximos días nos van a decir cuáles estos proyectos han avanzado, ¿no? A una nueva... Etapa, ya. Etapa, podría decirse, ¿no? Y de hecho, el año pasado, en el 2013, la Universidad Técnica de Marchala obtuvo un primer puesto en el área de la vida, es decir, en una investigación sobre el cilantro para bajar los niveles de plomo en el ser humano. O sea, ya fuimos ganadores el año pasado y esta vez esperamos ser ganadores nuevamente con alguna de nuestras investigaciones. La ciudadanía quiere saber algo más, ingeniero. O sea, no el hecho de que quede la investigación ya comprobada, aprobado, totalmente lo que se presenta, sino cuál es el siguiente paso. ¿Quién tiene la responsabilidad ya hacerlo producir a esta investigación? Yo creo que hay una responsabilidad ahí compartida entre el propio gobierno nacional y nuestra universidad, donde tenemos que detallar ciertas acciones, ¿no?, de manera conjunta para poder hacer esto efectivo, de que este producto sirva verdaderamente la investigación al servicio de todo el pueblo ecuatoriano. Así es, salga a la venta y el beneficio de los réditos económicos pueda llegar a la Universidad Técnica de Marchala, donde nace este tipo de investigación. Gracias. Felicitamos a este grupo de jóvenes universitarios, a estas propuestas que se han hecho en investigación, que han sido calificadas. Bienestar Estudiantil se continúa trabajando. El seguro de vida para los estudiantes. Le hacía una pregunta fuera de cámara, ¿por qué no se hace conciencia con la comunidad universitaria que sigue utilizando la vía para cruzar a cualquier hora del día o de la noche, poniendo en grave peligro su vida? O sea, no utilizan el paso peatonal. Estamos por hacer un tipo de, diría, de publicidad más, ¿no? Tal vez de esta manera el estudiante da conciencia. De campaña de conciencia. Sí, no son muchos, pero igual ponen en peligro su vida, ¿no? Y no debe ser, porque hay un paso peatonal, está construido todo lo que es la parte ornamental donde impide el paso, pero a veces hay estudiantes que realmente... No hacen conciencia. Evadiendo todo esto, ponen en riesgo su vida, o sea, deben hacer conciencia. En cuanto a la unidad universitaria estudiantil, yo pienso que ha despertado, ¿no? Hay servicio dentológico para los estudiantes, hay servicio de medicina, pero sobre todo hay un seguro de vida que no se convirtió solamente ya estudiantil, sino que también lo estamos dando a los empleados, a los profesores contratados y titulares. Todos tienen ya seguro de vida. Todos tienen seguro de vida. De hecho, hace poco sufrieron un accidente muy penoso a un joven estudiante, le amputaron una pierna. Ahí estuvo el seguro de vida para apoyarlo. Bueno, sé que esto no le va a recuperar su pierna, ni tampoco el dolor de alguna persona cuando sufra un accidente. Ojalá nadie sufra. Una amputación. Ojalá nadie sufra. De uno de sus miembros. Pero el seguro de vida está allá. Y nosotros lo tenemos desde el 2013 y ahora actualizó en el 2014. Y resulta que parece que fuimos ejemplo para otras universidades que si lo tenían, lo cobraban. Nosotros es totalmente gratuito. En este sentido, ya el Consejo de Educación Superior resolvió que todas las universidades del país tienen que darle seguro de vida a los estudiantes. Algo que nosotros ya lo estamos haciendo. Qué bueno. Yo creo que es importante haber sido los pioneros en esto. Sí, me parece importante. Son de alguna manera parámetros que se van a considerar para la evaluación y la recalificación de la Universidad Técnica de Machado. Sí, yo creo que son... ¿Y que se aleje la idea de una intervención? Sí, son acciones afirmativas, ¿no? Todo esto porque darle garantía a un estudiante, decir, mira, tú estás asegurado por cualquier situación. Yo creo que son acciones afirmativas. El hecho de adquirir equipos para los laboratorios. En estos dos años de administración, realmente en cuanto a la situación de salarios, yo creo que el docente universitario debe estar satisfecho, por lo menos en su mayoría, porque de 800 dólares que ganaban cuando nosotros asumimos la dirección de la universidad, ahora están en 1678. O sea, definitivamente... ¿Eso lo permite la ley ingeniera? La ley, claro. Nosotros estamos trabajando en función de lo que la ley nos permite, ni más ni menos, respetando porque... Y con el asesoramiento, entiendo, del Consejo de Regulación, ¿no? Sí, sí, estamos trabajando junto con ellos. No queremos salir de nosotros de estas situaciones porque en el pasado hemos tenido problemas graves. Tenemos que devolver dinero a los estudiantes porque lamentablemente se violentó la gratuidad de los estudiantes en la universidad. Y eso tenemos que devolvernos. Pero bueno, hay que hacerlo. O sea, aquí lo que hay que hacer las cosas de manera correcta, que no volvamos a caer en ningún vicio de orden legal. Que puede haber sido de buena voluntad de pronto, ¿verdad? No hubo malicia en eso, pero se cometieron esos errores. Pero estamos ahora para resolver estos problemas. En ese sentido, creo que la universidad está avanzando, buscando esa acreditación deseada. Pero lo que siempre manifiesto en todos los discursos, Jane, no es el compromiso solamente de las autoridades, de Ramiro, de Amariles, etc. Es un compromiso de la provincia. O sea, la provincia tiene que apoyar porque es la única institución de educación superior pública y que tanto ha hecho, creo, bien a la provincia. Tanto ha formado a tantos profesionales. Usted, yo y muchos, muchos de los funcionarios públicos y de las instituciones privadas. No hemos formado ahí. No solo de Loro, sino a nivel nacional. Ingeniero Quesada, muchísimas gracias por su presencia aquí con nosotros en Caravana Televisión. Enseguida estaremos analizando de qué manera se ha llegado ya con una socialización completa en lo que tiene que ver a la aplicación del Código Orgánico Integral Penal que a partir del 10 de agosto entra en vigencia. Para ello, el ingeniero, el doctor Rómulo Espinosa, viene enseguida aquí en Caravana Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!